Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy ya es otro fin de semana más, otra vez ya es sábado, gracias a Dios. Este, y pues bueno, pues no, este ahorita nada más estamos esperando, bueno yo estoy, el Kike y yo, ¿verdad? Esperando a que llegue Luis para ir, vamos a ir a hacer nuestro pago de nuestra cripta que tenemos y pues acabamos cada mes, ¿verdad? Y pues bueno, este vamos, lo estoy esperando para ir y pues ya, es lo único que tenemos planeado hasta ahorita, este, y pues ya para más al ratito o mañana, pues todavía no hemos decidido que vamos a hacer. Pero bueno, mientras quise saludarlos, ¿verdad? Pues bueno, al ratito nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Voy llegando del trabajo y me encuentro con la sorpresa de que ya está grabando vlog. Vamos a ver qué sale de este vlog. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy ya es domingo y pues ya estamos aquí otra vez haciéndoles vlog, enfadándolos un poquito. Y bueno, pues para comentarles que estamos haciendo, bueno, en este día vamos a hacer dos, tres videos del canal de Laura, bueno, del de todos vlog y de mi canal del huichone de recetas. Vamos a enfocarnos en unas recetas para Navidad. Vamos a empezar una serie de 7, 8 recetas para Navidad, subiendo un video cada semana. Aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link para que busquen mi canal y puedan ver esas recetas. Las barras a recetas bien sencillas, bien fáciles de hacer, sin tanto condimento difícil de conseguir, sino para que lo podamos hacer en nuestras casas. Y bueno, pues los dejo ahorita en un ratito más, voy a enfocarme en esto y pues ahorita, adelante del video, vamos a seguir viendo qué hacemos en este video. Vamos a aprovechar para ir a comprar unos bolillos. Para comer, unos bolillos para comer, unos bolillos para comer. Pues sí, ya están. Ahorita se las enseñamos para que vean qué ricas se ven. Porque va a ir mi mamá y mis hermanos a comer, van a ir a comer un bolillo. Y pues vamos a comprar los bolillos que nos hacían falta para acompañar eso. Y pues aprovechamos para que el Kike viniera a caminar acá al parquecito y pues ya, ¿verdad? Sí, si quieres muéstrales el parquecito, está medio feo, ¿verdad? Está bien sencillo, pero bueno, está a gusto. Este es uno de los parquecitos que hay aquí en el fraccionamiento, hay varios, pero este es como que el más grande, ¿no? Sí, es que es el principal, ¿verdad? Y pues ya ven, se lo descuidan y pues la gente como que empieza a maltratarlo y todo. Y claro, pues es lo que queda del parquecito, ¿no? Pues bueno, dejen vamos, ¿eh? Y claro, pues ya ven, se lo descuidan. Y pues bueno, ya hasta aquí llegamos con este video. Esta vez fue mucho más corto de lo que normalmente solemos hacerlo. Pero pues es que ayer y hoy, sábado y domingo, pues fue así como más que estuvimos con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, ayer sábado, pues hicimos el pago que les dijimos que teníamos que hacer. Luego ya fuimos con mi mamá porque nos invitó a cenar. Y pues aprovechamos que estábamos todos juntos y pues ya hicimos nuestros papelitos para los intercambios, que ya pues se inicia las fiestas. Las sembrinas. Ajá. Y pues ya hicimos los papelitos del intercambio. Le entramos a dos intercambios. Hagan de cuenta que es uno para puros adultos de 500 pesos. Está medio elevadito, ¿no? Para hacer un intercambio, pero para que nos toque algo bien. Que valga la pena. Ajá. Y estuvo padre porque esta vez lo hicimos diferente, ¿verdad? Porque les dimos una hojita para cada quien, ¿verdad? De los que le va a entrar, por si les sirve la idea, ¿eh? Y pues ya hicieron así como su tipo cartita para el niño Dios o para Santa. Y pues ya pusieron todas las opciones, todas las cosas que quisieran. Que les regalaran. Y pues ya. Y la dinámica es que, o sea, yo puse varias cosas, ropa, perfumes, etc. Y la dinámica es que a quien yo le toqué, con 500 pesos, que va a ser el intercambio, van a comprar todo lo que yo pedí en la carta o lo más que alcance. Hasta donde le sacaste. Ajá. Para que nos toquen más regalos, vaya. Eso es lo bonito o lo emocionante. Diferente que lo hicimos esta vez, ¿verdad? Porque siempre lo hacíamos que de 200, que de 300. Y era un pantalón y un detallito porque ya no se ajustaba más. O no sé. Para ahora ya va a ser un poco más emocionante porque puede que haya más cositas, ¿no? Y pues nada, realmente no hicimos mucho en este domingo. Nos la pasamos aquí en la casa. Su familia de ella vino a comer. Ahí van a ver ustedes un poquito de imágenes de eso. Pues ya lo vieron. Bueno, de hecho lo van a ver en este video. Y pues ya ahorita nada más fuimos a comprar parte de la despensa. Bueno, las vamos a necesitar para la semana. Y pues nada más, ¿verdad? Pues ya compramos algunas esferas para más adelantito ya adornar la casa. Todavía nos falta comprar más cosas para Navidad. Y pues bueno, de eso sería todo esta vez. Y les invitamos para que vean al Kike bien entretenido. Con su delirio de siempre. Claro, que vamos al súper le tenemos que comprar algo porque parece niño chiquito que llegamos del súper y corre. A ver, ¿qué hay para él? Ah, se pone ahí casi casi a revisar las bolsas con nosotros. Y en esta ocasión le compramos un hueso de esos de carnaza y él es feliz, entretiene horas ahí. Pero pues bueno, pues ya es todo en este video. Ya no los enfadamos más. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compartan, suscríbanse. Pasen a los otros canales que vamos a dejar aquí en la descripción. Estén al pendiente de las nuevas cosas que vamos a tener aquí y en los demás canales. Y pues, ¿qué más? Pues nada más. Pues bueno. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.